¿Cuánto tiempo dejarás esos viejos pesares rondando en tu cerebro? ¿Por qué no olvidas eso que regresa a ti causándote pena? Hermanos y hermanas, les recordaré una vez más El ayer es el ayer y así permanecerá El hoy fue alguna vez mañana hasta que el sol se levantó El mundo está lleno de bendiciones que pueden tomarse una a una Piensa a dónde estás yendo y no que pudieras haber hecho El tiempo es eterno Pero para ti solamente está comenzando porque hoy es el primer día del resto de tu vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!